Hola, hoy vamos a hacer el monopatín de Bart Simpson Yo en este caso, la foto que yo vi se veía azul, por eso lo hice azul pero me han dicho todo el mundo que el monopatín es verde, con la raya naranja así que esta vez lo voy a hacer de color verde luego lo podéis hacer vosotros del color que queráis pero vamos, el que lleva Bart Simpson es en verde azul y naranja es verde y naranja para ello vamos a necesitar gomas verdes naranjas y negras y vamos allá cogemos el telar y ponemos dos gomitas dos gomitas verdes arriba del todo, del centro a un ladito otras dos gomitas verdes dos gomitas verdes al otro ladito otras dos gomitas verdes voy a bajar primero esto para que me quepa bien en el centro a ver que las coloco así en el centro a ver para ir fijándome vale ahora tenemos que poner dos verdes de un ladito hacia abajo hay que poner ocho en total una dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho y ocho y otras ocho en el otro ladito uno una a ver voy a traer para acá dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis siete siete y ocho ocho en total fijaos una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora cogemos dos naranjas hay que hacer una dos tres cuatro cinco seis tiras de naranja dos naranjitas pues ponemos una dos tres cuatro cuatro cinco y seis y otra de verde a ver que no quiere salir la verde así ahora lo que hacemos cogemos dos verdes a ver voy a coger más verdes dos verdes y la ponemos vamos a bajar un poquito de aquí del centro a un ladito y otras dos verdes del centro al otro ladito lo bajamos todo bien y cogemos una verde le damos tres vueltitas en el dedo fijaos que queda tres una dos y tres y esto lo ponemos voy a sacar con la agujita y lo ponemos abajo del todo en el centro aquí vale ahora tenemos que hacer lo siguiente cogemos cogemos dos gomitas negras le damos una dos tres cuatro cuatro vueltitas y hacemos una pelotita van a ser las ruedas y la echamos para atrás cogemos otras dos gomitas dos gomitas le damos otras cuatro vueltas al meterlo cuenta como una una dos tres y cuatro ya tenemos dos rueditas las voy a echar bueno luego pongo estas ahora lo que hacemos es cogemos una gomita verde sacamos una ruedita así solo una sacamos la ruedita esta negra que va a costar un poquito porque como tiene tantas gomas vais sacando todas las negritas hacia afuera de la aguja y la ponéis así hacia el centro una vez que habéis hecho esto fijaos quedaría así lo que hacemos es metemos por un ladito y lo sacamos por el otro y tiramos para hacer como un nudito para que se quede toda la bolita negra ahí echa un nudito tiramos bien a ver esperar que voy a tirar un poco de aquí ahí se me ha salido un segundito ahora bueno tiramos bien para que se quede así hecho un nudito ahora vamos a hacer la otra cogemos otra gomita verde y sacamos la otra ruedita la bajamos así bien para abajo hay que hacer cuatro en total lo mismo lo sacamos no hace falta llevarlo al centro cogemos metemos la otra puntita verde y sacamos la que está más adentro hacia afuera y tiramos y ya tenemos el otro nudito hecho ya tenemos otra ruedita vamos a hacer otras dos cogemos dos gomitas negras le damos cuatro vueltas la echamos para atrás cogemos otras dos negras y le damos otras cuatro vueltas al meterla es una una dos tres y cuatro le hacemos una pelotita así y ahora cogemos la verde y sacamos una ruedita así a ver como tiene cuatro vueltas está súper apretada cuesta un poquito pero bueno sabéis que tenéis que sacar todas las que veáis de color negra aquí encima de la verde así y ahora metemos esto que tenemos en el dedito lo metemos en la aguja y sacamos el que está más adentro más pegado a nuestros deditos no el que está en la punta le sacamos hacia afuera y tiramos y ya se queda hecho el nudito tiramos bien y ya tenemos otra ruedita luego ya se colocan de esta forma se les da la formita así ya tenemos otra nos falta una más cogemos dos gomitas ah no ya la tengo hecha aquí es sacarla solo sacamos la siguiente ruedita la sacamos afuera de la aguja así metemos la otra puntita verde y sacamos la que está más adentro la sacamos hacia afuera tiramos para que se haga un nudito así pues ya tenemos las cuatro rueditas fijaos una dos tres y cuatro cuatro ruedas vamos a colocarlas se coge una ruedita y se pone abajo del todo a ver en el primero segundo en este de aquí de aquí aquí fijaos he puesto de aquí 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 queda la ruedita en un ladito cogemos otra y hacemos lo mismo en el mismo lado ponemos la otra ruedita ya tenemos una aquí y otra aquí ahora vamos a poner las otras dos cogemos una ruedita y la vamos a poner de aquí aquí a ver que voy a bajar primero todo lo del telar y ahora otra ruedita de aquí ahora lo enseño de cerca y os digo dónde va mirad lo he puesto en el tercero empezando por arriba uno dos y tres de aquí 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 he puesto una y aquí he puesto la otra y ahora vamos a hacer esto cogemos los triangulitos bueno una vez que hemos metido las rueditas veis que queda aquí esto como una rayita pues cogemos y este lo subimos en el siguiente y quedaría así un triangulito a ver no no me hagáis caso se queda como está que los triangulitos van después cogemos una gomita y la ponemos voy a bajar primero todo para que quepa bien así cogemos una gomita y la metemos de aquí a aquí fijaos la he puesto de aquí aquí y aquí y hacemos todo lleno de triangulitos encima ponemos otro y lo bajamos así para abajo de aquí 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 otro más de aquí aquí y lo bajamos encima de este vamos a poner otro más de aquí a aquí y lo bajamos encima de este otro más donde están las rueditas y lo bajamos al siguiente cogemos otra así hasta llegar arriba cogemos otra y de aquí a aquí y aquí y otra más mirar en la rueda hacia abajo vamos a ponerle también un triangulito pero esta vez mirando hacia arriba ¿vale? metemos la gomita una gomita y lo subimos así encima vale se quedaría de aquí a aquí a aquí y en este de arriba del todo vamos a poner otra otro triangulito metemos de aquí a aquí de aquí a aquí y hacia acá y ahora vamos a empezar a sacar todo desde abajo del todo vamos sacando pues primero vamos a sacar esta que es la que estaría arriba del todo primero hay una goma dada a tres vueltas y después estaría esta pues esa es la que sacamos la sacamos y la llevamos anda se me ha salido bueno la voy a poner otra vez vosotros ir poniéndola en su ladito a ver que la pongo otra vez es que se me ha salido la voy a bajar bien para que no se salga vale lo mismo la vuelvo a coger sin que se salga pongo un dedito para que ya no se salga y ahora la llevo a su ladito ahora cogemos la del otro lado cogemos esta la sacamos por aquí y la llevamos a su otro ladito y la del centro hacia arriba y ahora es ir llevando todo hacia arriba echar las rueditas así para un lado que no se queden metidas por dentro sino hacia afuera y ahora ya es ir subiendo todo vamos a ir cogiendo esta verde de aquí la cogemos la sacamos y para arriba por eso os decía que bajarais bien las gomitas porque si no es que se salen porque no tienen espacio nada vamos a ir subiendo todo hacia arriba cuando lleguemos arriba del todo ahora seguimos todo para arriba todo para arriba para arriba esta ruedita la he hecho para un lado que se me ha venido para acá saco esta y la llevo para arriba y esta para arriba también ahora vamos con el otro ladito ya he subido todo esto hasta arriba ahora voy con el otro ladito cogemos y vamos sacando lo mismo que antes todo hacia arriba 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 y arriba ahora cuando hemos llegado arriba ya cogemos esta que va hacia el centro y en el otro también en el otro ladito sacamos esta y la llevamos también hacia el centro voy a bajarlo todo bien para que quepa a ver que no quiero salir la aguja lo bajamos todo bien porque como todavía tenemos que subir la parte del medio donde están las naranjas y nada ahora vamos con las naranjitas sacamos la naranja para arriba para arriba 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 y arriba y ya habíamos acabado esto vamos a hacerle el nudito cogemos dos gomitas yo siempre le pongo dos en vez de una ¿por qué? porque si se rompe una como esta va a ser la que haga el nudo agarrando todas estas gomas que hay aquí si se rompe se deshace todo el muñeco entonces prefiero ponerle dos si se rompe una pues mira está la otra agarrándolo por lo menos no se me rompe el muñeco metemos la aguja arriba del todo en el centro y la sacamos por un ladito agarramos las dos gomitas y las sacamos por donde habíamos metido por el centro aquí así las volvemos a meter en la agujita y sacamos las que están más adentro hacia afuera metemos un dedito y tiramos ahora a lo mejor no podéis tirar bien porque como hay muchas gomas lo mejor es dejar metido un dedito y luego ya cuando lo saquemos todo lo apretamos ahora deshacemos todo lo deshacemos con cuidadito ya sabéis no tiréis mucho para que no se den deshilacomas y no se rompan lo vamos sacando 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 y sacando sacamos todo ah pues queda más bonito en verde que en azul yo lo hice en azul pero me gusta más no sé a ver ahora lo veo tiramos así un poquito para darle bien la formita colocamos las rueditas bien si veis que sobresalen voy a poner el zoom para que lo veáis bien sobresale alguna gomita como esta por ejemplo veis que sobresale mucho que se ha quedado muy suelta pues la echáis así por encima como haciendo nuditos ¿sabes? así que quede todo redondito ¿veis que queda todo redondo? mira esta la voy a llevar para arriba así ya tendría una ruedita hecha la otra ruedita lo mismo voy dando la formita a cada rueda subiendo una gomita encima de otra para que se quede todo redondito así esta lo mismo cojo esta que fijaos que se ha quedado por aquí la cojo y la subo así por el medio la dejo aquí ahora cojo otra por aquí y la meto para acá a ver aquí así y ya tendríamos hecho el monopatín apretamos bien la la goma de del nudito voy a colocar voy a colocar esta un poquito que se ha quedado así muy flojita aquí la voy a meter un poquito para adentro así y aquí tendríamos la patineta vamos el patín de Bar Simpson esta si no queréis que se vean lo que hacéis es esconderlas cogéis así metéis la agujita por donde podáis entre las verdes por donde podáis como no se van a ver ¿sabes? se meten así en la aguja y se sacan por dentro entonces se quedan todas metiditas por dentro y no se ven así una se me ha salido pues lo mismo vuelvo a meter por aquí por aquí por aquí cojo esta y la vuelvo a sacar tiro de ella un poquito así es ir escondiendo las gomitas que tienen sueltas se van escondiendo así mira esta porque se me ha quedado aquí tan suelta vamos a tirar otro poquito de ella la meto para acá y esta también se me ha quedado un poquito suelta pues lo mismo la meto por aquí la cojo y la agarro por aquí tiro de ella es ir escondiéndolas ¿sabes? donde podáis como todo es de color verde esto pues es ir escondiéndolas por donde está su color para que no se vean tanto hasta que ya quede todo pegadito y no se vea todo ahí gomitas sueltitas que no es que estén sueltas sino que a lo mejor son gomitas que son muy largas y quedan un poquito más más para afuera que otras fijaos ya estaría colocadito y aquí tendríamos el patín de comer de bar Jopé me ha dado con comer fijaos aquí lo hice en azul aquí lo he hecho en verde le damos la formita y este iría con el muñequito del comer os lo voy a enseñar otra vez este iría con este con su muñeco ya tenemos el patín y ya tenemos el patín de bar si os ha gustado ya sabéis dadme un like adiós